Cuida tu salud con el espirómetro de incentivo 5000. Este sistema de respiración de anestesia es un auxiliar en las terapias posoperatorias, en el tratamiento de enfermedades respiratorias y en la prevención de problemas pulmonares. El producto incluye una carcasa de poliestireno transparente con asa incorporada, línea de calibración, bola indicadora, deslizador móvil y el tubo telescópico con boquilla. Para utilizar el espirómetro correctamente, siéntese tan erguido como pueda. Sostenga el espirómetro en una posición vertical a la altura de su cara y realice los ejercicios según las indicaciones de su médico.